Somos 40 años de luz, 40 años de amor, 40 en libertad. Para nosotros como taxistas, el 40 aniversario significa restitución de derechos, estabilidad laboral, mucho empeño hemos puesto en la celebración como tal del 40 aniversario. En los 16 años que vivimos de neoliberalismo, la verdad que fuimos pisoteados, humillados. Nuestro trabajo prácticamente no lo miraban como tal. Nosotros aquí vivimos la experiencia de muchas instituciones neoliberales donde en sí el trabajo para nosotros no era dignificado. En ese entonces, hace 15, 20 años, el aeropuerto, lastimosamente por los mismos gobiernos neoliberales, no contaba con una patrulla y nosotros incluso servíamos de ambulancia, de patrulla. A nosotros no nos mirábamos como tal, como un trabajador ecuastrapopista, porque para nosotros no éramos prioridad, como le repito. En los alrededores no podíamos usar, parquearnos ahí, por lo menos ni cinco minutos para abordar al pasajero. Teníamos que escondernos, andar ahí, como dicen, trampeando, buscando cómo ubicarnos en un lugar donde poder nosotros ejercer nuestro trabajo legal. Hay gente que tiene comodidad para pagar un servicio, hay gente que no lo tiene. Entonces, con sus maletas era un problema salir hasta la acera donde nosotros ofertábamos un servicio más cómodo, más barato. Entonces, para la misma población era un poco incómodo salir hasta la acera del aeropuerto a buscar una opción de un taxi más económico. Y nosotros, pues ahí era donde nosotros llevábamos el sustento a la familia, porque con estas opciones que le dábamos al pasajero, pues el cliente se sentía con un poco de seguridad y todo también salir y buscar una opción más cómoda. Ya hoy en día nosotros ya tenemos seis años de estar aquí como una nueva opción económica dentro del aeropuerto. Y gracias al buen gobierno, al comandante, a la restitución de derechos que se nos ha hecho, el estar ahí, la lucha que tuvimos de 20, 25 años desde afuera del aeropuerto, y hoy en día gozamos los mismos derechos de estar adentro, es un privilegio para nosotros. Ganamos la paz con la fuerza de Dios. Somos 40 años de luz, 40 años de amor, 40 en libertad.